Desperté y con mi árbol de marisco Se despertó también I'll leave you Despacio voy subiendo Sobre la luna me lo tengo Pienso en todos los recuerdos Que dejamos en mi polaro Me siento bien Cuando te veo bien Sé que eres una estupidez Ven, vamos a vibrar Ponte un disco And I'll find Algo pa' fumar Un poco de vino pa' bailar Me siento bien 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 Por favor Me siento bien Me siento bien Amén.